Con un sombrero, un paraguas de papel, de arroz y caña de amor Capitanes valerosos, listos contrabandistas, nozajuntos Eres unida generación, vestidos con los montos, en el ritmo, ascones, correntes En la dimensión, busco un centro que la verdad tendrá en pie Y lo bailando que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito un centro y cada vida permanente Que era mi infancia, va a cambiar y que era solo de cosas que son la gente Por el mundo de que, 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 que Que no es lo que es el cielo de la gente No soporto ciertos modos Que no es el músico, el rock, la lengua, el español, el citas, con quien que es Y la música africana Busco un centro de la verdad permanente Que no va a ir en lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito un centro y cada vida permanente Que era mi infancia, va a cambiar y que era solo de cosas que son la gente La gente, o para el no va a ir Y, 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 y Y, 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 y...